¿Mañana? ¿Mañana? Día, ¿no es? ¡Lunes! Es un día de la semana, pero no me acuerdo cuál. ¡Lunes! Dios mío. Ashley, Ashley es la niña pequeñita. ¿Listo? Ashley has to go to. Tiene que ir a qué? Los lunes, para que le presten atención. Tiene que ir a tocar violín. Tiene que... ¿Qué haces? Montar en una bicicleta o va a ir a hacer, o bueno, a practicar ballet. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. La número, el tercero es, ¿cómo es Will? ¿Qué significa eso? ¿Cuántos años tiene Will? Ahí él dice, tengo 20, 15, 17, dependiendo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Tell me. Dime. Profe. ¿Eso es para hoy? Sí, es para hoy. Pero entonces, ustedes primero observan el capítulo. O sea, les estoy explicando para que sepan quién les voy a preguntar. Y ahí observan el capítulo y después responden el cuisito. ¿Listo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No, Profe, yo no sé nada de inglés. Pensé que no sabíamos hablar de esto. Ojalá. No. Ay, Profe, tú así de cerca. No. How many girls were in the car. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo? La niña, cuando. ¿Cuántas mujeres habían en el carro? ¿Cuántas niñas? Habían en el carro. Entonces, Will las lleva a cierto lugar y hay cierta cantidad de niñas. Entonces, ahí ustedes exponen el cuán. ¿Listo? Dice, what is Ashley's father's profession? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la profesión del padre de Ashley? It's a farmer, a lawyer, a cop or a president. ¿Listo? Él lo dice. ¿Listo? ¿Listo? Number six is, what is the disease that he has? ¿Qué significa eso? ¿Qué es disease? La verdad no sé. It's like flu. When you feel bad. No, por favor. No, sickness. ¿Enfermedad? Sí. ¿Cuál es la enfermedad? O bueno, ¿de qué está sufriendo Phil? ¿Listo? ¿Cómo la pregunta? ¿Cuál es la enfermedad que tiene Phil? ¿O de qué está sufriendo él en ese capítulo? ¿Listo? Back pain, que es dolor de la espalda. Kerei, que es dolor de cabeza. O stress. ¿Listo? Van a mirar cuál. ¿Philip? ¿Philip quién es? ¿Philip es el padre? ¿Listo? El caldito. Dice, William left Ashley's violin on A. ¿Qué significa eso? ¿Que Will acompañó a Ashley a la clase de violín? Como que Ashley tiene que... Will acompaña a Ashley. Que Will lleva a Ashley a la clase de violín. ¿Ah, sí? No. ¿Qué significa esto? Violín. ¿Violín? Sí. Me asusté. Sí, profesor. Aquí les están preguntando que dónde deja Will el violín de Ashley. ¿En qué lugar lo deja? ¿Listo? Está aquí les aparece mirar el cuadro. Y el signo de preguntas está mal hecho. Dime. Sí. Y el signo de preguntas está mal hecho. ¿Por qué mal hecho? La pregunta. No, porque es una afirmación. No, porque no. La última frase, digamos, la última palabra tenemos que completar, pero entonces no está mal hecho. No, es una pregunta. Es una afirmación. Bueno, ¿dónde deja Will el violín? Ajá. No tiene sentido. ¿No? No sé. ¿Cómo quedaría para ti? A ver. Pues así, pero en signo de pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo es que dice en español, profesor? ¿Tú crees que si le pones un signo de interrogación ahí, queda bien? ¿Cómo es que dice? Sí, ¿tú crees que si le pones un signo de interrogación? Profe, ¿pero qué es lo que dice? O sea, en español, ¿qué es lo que dice? ¿En qué lugar dejó Will el violín de Ashley? Sí, yo creo que sí. ¿Seguro? Pues, profe, yo no creo que sea en qué lugar, sino como que Will deja el violín de Ashley en... Ajá. Exacto. Pero eso sí. Sí, como lo dijo Jason, yo creo que sí estaría bien formulado. Sí, eso es lo que dice, pero prácticamente es lo que se les está preguntando a ustedes de acuerdo a lo que van a ver. ¿Listo? Ya. Sí, dice esto, que en qué lugar más o menos dejó el violín. ¿Listo? Entonces les aparece en una tienda de guitarras que significa Pond Shop. ¿Eh? Pond Shop. Eh, no sé. Tienda de algo. Tienda de empeño. Tienda de empeño. ¿Listo? Tienda de empeño o en una tienda musical. ¿Listo? Van a mirar dónde. Ahora sí. What is the tradition of Bands family? ¿Qué significa? ¿Cuál es la tradición de la familia Bands? Bailar. ¿Cómo? El T. ¿O? ¿Listo? ¿Listo? ¿O la última, broma? ¿Dime? ¿O la última? Tocar violeta. La nueve. How old is Ashley? ¿De la familia qué, profe? ¿Qué pena? De la familia Bands. ¿Ah, ya? Listo. Gracias. ¿Cuántos años tiene Ashley? ¿Cuántos años tiene la niña? Estas son igual afirmaciones, ¿listo? Entonces ustedes van a elegir si es verdadero o es falto. Ashley likes to play the violin si es falto o si es verdadero. ¿Cómo la pregunta, profe? ¿Qué pena? No, es una pregunta, no. Es como una afirmación. Ah, ya. Y ustedes van a elegir si es falto o si es verdadero. ¿Con el violín? Si a ella le gusta tocar el violín, si sí o no. Y la última es Ashley wants to live the ballet. ¿Qué significa? ¿Ashley baila ballet? No. ¿Ashley practica o algo así? ¿Ballet? No. ¿Pero si tiene que ir con el ballet? Sí. ¿Aquí lo tienes? ¿Qué se va, clases de ballet? Ay, no sé. ¿Qué se va, cierto? ¿Cómo es? ¿Qué se va? Ashley se va del... Deja. Deja el curso de ballet, algo así. Sí. Entonces van a decir si es falso o si es verdadero. ¿Listo? Permítanme un momento. Profe. Dime. Es que yo tengo un problema y es que yo no estoy en mi casa. Entonces, pues, ¿cómo te mando las respuestas? Porque, pues, me tocaría escribir y no tengo el cuaderno acá, profe. Al menos una hojita o algo así, Angelica. Yo ahorita les envío el código, el link y el código de de Quizzes para que ingresen y realicen el quiz. Sí. Es un... O sea, no me tienes que enviar la respuesta, sino yo ahorita les envío el código, el link y ustedes completan el quiz virtual. Ah, ¿eso es verdadero? Sí. O sea, yo aquí les mostré las preguntas y ahorita les doy, apenas terminemos de ver el capítulo, les doy el código para que ustedes hagan el quiz. ¿Listo? Profe, ¿yo qué pensaste? Sí, 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 capítulo 2. Ah, yo pensaste que no se pierdas el quiz. ¿Cómo? Es que hablan todos... Si uno pierde el quiz, profe, ¿qué hay que pasar? Pues pierdes nota. O sea, esa es una nota... Eso no sé nada en inglés. Claro, es una nota, sí. Ah, yo pensé que ese iba a poner las otras dos. No, no, no. Esto es una nota para... ¿Listo? Profe, ¿pero eso es del capítulo 2? ¿Cómo antes? ¿Que se repiten las preguntas o hacer un quiz quiz? No, es un quiz quiz. Profe, ¿pero eso es capítulo 2?